Hola mis estimatísima gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, ya saben quién soy, yo soy su amigo, el Jefe Mayor, traiéndoles un nuevo video. Y en esta ocasión es para compartirles que ya está disponible en la Epic Store, el nuevo juego gratuito que acaban de lanzar. Así que sin más, comencemos. Para empezar abrimos lo que es nuestra Epic Game Launcher, y una vez abierta vamos a ver que lo que nos están regalando es Civilization VI, para poder canjearlo nos vamos a Store, vamos aquí abajito donde dice gratis, ahora el siguiente juego secreto se desbloquea en 6 días, 11 horas, 8 minutos desde que estoy grabando este video. Vamos aquí y le damos aquí a Obtener, es un juego basado en estrategia realmente, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero ahora que está gratis vamos a darle la oportunidad desde 2K Studios y pues vamos a canjearlo. La oferta finaliza el 28, ya saben que estos juegos no son de manera permanente, así que hay que aprovechar las ofertas que nos dan, así como fue en su momento GTA V, duró su ratito, su momento y logró colapsar la tienda de Epic. Vamos a realizar la compra de este juego, miren, ya tenemos el recibo, ya nos lo mandaron acá al correo electrónico, y ya podemos ver en nuestra biblioteca lo que es el juego, vamos a buscarlo, aquí está. Y pues bueno, eso sería básicamente todo acerca del video, realmente no hay mucho más que este juego, vamos a ver sus requisitos técnicos, vienen aquí, si mira, vienen aquí sus requisitos técnicos, los mínimos 64 bits, Windows 7, 8 o Windows 10, Procedor Intel Core i3 a 2,5 GHz, o sea, según una laptop, pues realmente lo podría correr por ahí del año 2011, 2012, sin mayor problema realmente, una AMD Phaeton 2 a 2,6 GHz, vemos que no es muy demandante, 4 memorias de, 4 GB de memoria, y almacenamiento de 12 GB. En recomendado, viene 8 GB de memoria, y 12 GB en almacenamiento, recuerden que esto es memoria RAM, y esto es memoria de almacenamiento, el juego es bastante ligero, y utiliza DirectX 11, tarjetas gráficas de 1 GB o de 2 GB, la 1030 lo va a correr perfectamente. Y bueno gente, ahora sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, por favor, déjenme su like, también no se olviden de compartir estos videos, y comentar abajo que les pareció todo esto, no se olviden de aprovechar esta oferta, a final de cuentas, a lo regalaron ni quien le ponga pero, y estamos en cuarentena. Y ahora sí, sin más, yo me despido, soy el Jefe Mayor, y nos veremos en el siguiente video. Chao.